¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy haremos un viaje en el bus articulado eléctrico que tiene el transporte público de Santiago todo un día reporteando este bus en la Ruta 435 este video tiene subtítulos en muchos idiomas para que disfrutes para poder viajar en este bus eléctrico tan novedoso yo tuve que salir temprano y cruzar casi toda la ciudad en nuestra querida red de metro para llegar a la estación Vespucio Norte que es el lugar donde inicia o termina la línea 2 de metro fui corriendo, no grabé nada de línea 2 porque iba siguiendo el bus con una aplicación y el bus estaba por venir yo creo que esperé como 5 minutos y el bus llegó al paradero fue muy, muy oportuno el bus 435 estaba yendo hacia Vitacura yo me desperté temprano y crucé casi toda la ciudad solamente para viajar y conocer este bus eléctrico articulado me senté y aproveché de descansar un rato mientras los demás pasajeros bajaban en el recorrido me quedé como pasajero hasta el último paradero y ahí pude conversar con el conductor, Chris conversamos de la vida, de su trabajo y gracias a él pude grabar todo este video y este episodio el viaje de bus 435 demoró cerca de una hora desde Vitacura a Quillicura son 24 kilómetros con tramos en autopista este bus articulado eléctrico es exclusivo en la ciudad solamente existe una unidad en Santiago de Chile y también por extensión en todo el país el modelo Songdong SK6180 viene desde China tiene 18 metros de largo y está siendo operado por la empresa VOY Santiago, la continuadora de la antigua empresa Express es el único bus articulado eléctrico en Santiago hubo una prueba con un bus BID pero este bus es el único que trabaja de forma permanente todo el resto de los buses articulados que hay en Santiago funcionan con diésel por lo menos al momento de editar y mostrar este video este bus debutó en noviembre 2020 junto a otro bus eléctrico de 12 metros y este video de febrero 2021 la llegada de este bus fue toda una novedad en Chile tenemos varios buses de la marca Songdong y tiene años de presencia en el país pero principalmente con otro tipo de buses buses interurbanos más que con buses de transporte urbano como este bus por dentro este bus Songdong tiene cabina de protección para el conductor y es un bus que responde bien a las necesidades de esta ciudad tiene todas las características de un bus de estándar red que es el nuevo transporte público de Santiago no es visible pero el bus tiene aire acondicionado viaja muy fresco, es un viaje agradable hay asientos acolchados la felpa de color azul designa asientos normales y la felpa roja designa asientos preferenciales para personas con movilidad reducida y otras necesidades en la zona de la segunda puerta hay una rampa manual hay espacio para silla de ruedas e incluso tiene un asiento plegable lo más llamativo a simple vista es que antes del fuelle de la cuncuna, la articulación como tal hay un espacio muerto donde hay baterías el bus tiene una autonomía competitiva gracias a esas baterías cercana a los 200 kilómetros es un poco menos según la cifra del Ministerio de Transportes pero sigue siendo una muy buena cifra el bus tiene piso bajo en casi toda la extensión en la parte trasera hay más asientos y descontando obviamente la investigación y desarrollo que implica construir o mejorar un bus eléctrico y sus sistemas uno de los desafíos más relevantes de la industria es cómo tener un bus eléctrico con una gran autonomía y que pueda ocupar bien sus espacios porque para que un bus tenga gran autonomía tiene que tener muchas baterías y esas baterías le dan más peso al vehículo además de que restan espacio para los usuarios yo creo que el bus Songtong logra un equilibrio de cumplir con un interior cómodo para los pasajeros una buena capacidad de pasajeros y también una autonomía razonable para los servicios y eso es súper meritorio en otras características este bus tiene puertos USB cerca de los timbres hay puertos USB en casi toda la extensión del bus además de que tiene internet Wi-Fi es todo un gusto poder tener un canal que trate temas de transporte público en una época en que llegan nuevas tecnologías buses eléctricos y tantas cosas novedosas me pone muy feliz y me considero feliz compartiendo todas estas cosas con ustedes este bus trabaja en la ruta 430 Kirikura La Dehesa y 435 Kirikura Vitakura es más común verlo en el recorrido 430 y ese día fue uno de los días en que estaba trabajando en el 435 la capacidad total del bus es de 141 pasajeros y pueden viajar hasta 39 personas sentadas ahora sí, comenzamos la ruta del bus 435 cuando se cumplió el horario de salida Chris empezó a mover el bus para que empezáramos la ruta justo en la avenida Kennedy estaba el otro bus Hong Kong que es más chico, un bus Cayo y Marco Martínez otro fotógrafo y también aficionado que sube videos a YouTube quizás lo conozcan el bus 435, como vieron en el mapa va desde la zona oriente a la zona poniente y norte de Santiago siempre, siempre por el sector norte de Santiago estamos en Horavalle así que el trayecto debería ser tranquilo pero en Horas Punta este bus va repleto en Santiago, la zona oriente se asocia a una zona que tiene altos ingresos entonces hay empresas, polos de trabajo y en las mañanas muchas personas viajan desde la periferia hacia esta zona Pitacura es una de las comunas de esta zona por supuesto, hace muchos años atrás era una zona rural, de campo pero hoy es una de las comunas con mayores ingresos con empresas, con oficinas, etcétera, etcétera aunque mezcla eso con zonas residenciales por eso hay casas, hay parques, edificios de departamentos el bus 435 usa avenida Pitacura y va recogiendo pasajeros en toda esta arteria en las tardes, todos estos paraderos están llenos de personas repletos el bus 435 fue creado para aliviar y apoyar el trabajo de otros recorridos al momento de editar el vídeo, esta ruta funciona con buses Cayo-Mondego 2 con tecnología Euro 6, unidades diésel todos los buses son Cayo, salvo los dos buses Soncton que trabajan en el 435 y 430 dependiendo del día en el que estén trabajando yo me fui conversando con el conductor, con Chris hacer estos vídeos igual siempre es divertido porque conozco nuevas personas conozco sus historias, sus anhelos, sus sueños y me gusta mucho esa idea yo reconozco que soy algo tímido y callado de hecho me cuesta un poco compartir con personas que no conozco pero para hacer estos vídeos estoy obligado a dar el primer paso a conversar, a compartir y siempre agradezco la buena onda y la buena disposición de los conductores de la gente que trabaja en transporte y que también reconoce todo el cariño que hay en estos vídeos en el sitio web y los reportajes lo más difícil siempre son los primeros pasos pero ya después cuando das ese primer paso y el segundo paso y el tercer paso ya después pareces atleta y corres, corres y corres y corres y eso se aplica a muchas cosas en la vida imagínate, yo venía a tomar un par de fotos, a viajar y resulta que pude grabar el bus vacío sin pasajeros estoy sentado en primera fila, estoy conversando con Chris disfruto de este bus eléctrico, fue mucho más de lo que yo me imaginé inicialmente en Avenida Vitacura, de lo más relevante, está la rotonda Irene Frey que ya pasamos, está la clínica alemana hay algunos centros comerciales y el bus llega hasta Américo Vespucio, cerca del Museo de la Moda y ahí nosotros doblamos el paso por Américo Vespucio es muy importante pero no tanto por los paraderos en este momento están construyendo una autopista por eso a la izquierda ven unos paneles tapando lo que había antes antes había un parque para caminar, había muchos árboles y a los costados tenemos edificios residenciales todo esto es una zona en intervención el bus 435 es un servicio rápido que tiene varios tramos en autopista gran parte de la ruta es realizada en autopista nosotros ahora estamos en el puente Centenario que cruza el río Mapocho aunque no tiene mucha agua y es verano así que menos agua va a tener la autopista que están construyendo es la continuación de la autopista en la que estamos Américo Vespucio es una enorme avenida circunvalación en el mapa de Santiago la pueden ver como un círculo algo irregular es una avenida que destaca mucho y acá hay un nudo vial para conectar con otras autopistas en concreto con la autopista Costanera Norte y la autopista Nor-Oriente porque tenemos varias autopistas urbanas después del puente el bus entra en la conocida Cuesta de la Pirámide es más fácil verlo en un mapa pero uno de los sitios urbanos de Santiago es el Cerro San Cristóbal en el centro de la ciudad que tiene el funicular, el teleférico, hay un zoológico, bueno hay varias cosas lo cierto es que el Cerro San Cristóbal es un cerro dentro de una gran cadena de cerros que es enorme, si estás arriba en los cerros puedes llegar caminando hasta ese otro cerro que les contaba hay senderos, toda esta cadena de cerros es el parque metropolitano que es uno de los parques urbanos más grandes del mundo es enorme y muy bonito la cuesta de la pirámide está en la ladera de la cadena de cerros tenemos vistas privilegiadas a la zona norte de Santiago la comuna de Huachuraba, el sector de Ciudad Empresarial, algunas poblaciones vemos algunos buses que usan este camino para sus rutas y es todo un desafío para las máquinas, es una cuesta muy exigente hay buses que fallan en la ruta, este bus eléctrico articulado no tuvo ningún problema de potencia se portó excelente en el viaje de ida y el viaje de regreso y no ha tenido ningún problema con esta cuesta que es, insisto, bastante exigente en este momento hay trabajos en el sector porque están construyendo esa autopista esta zona también es parte de autopista nueva hay un viaducto que estaba en construcción pero que ahora está terminado en el vídeo estaban construyendo pero ahora está listo y que con eso ahora cambió toda la circulación de los vehículos en la zona con Chris, el conductor, hablábamos de varias cosas es todo un honor que te asignen un bus eléctrico, Boy Santiago solo tiene dos buses eléctricos entonces siempre las empresas buscan conductores buenos para estos vehículos y tienen que capacitarse y pasar todo un proceso a él, por otra parte, le llamaba la atención toda la buena onda y también la atención de los aficionados, los busólogos aunque en realidad me gustan todos los transportes públicos los aficionados son muy dedicados, en esos primeros meses de ruta el bus llevaba como 4 meses de circulación cuando grabé el vídeo y él me contaba que hay muchos aficionados que lograron tomar sus fotos o sus vídeos o que lo esperaban para subir al bus y conocer al bus él mismo veía las fotos en Instagram y estaba encantado porque siempre alguien subía una foto incluso un día el bus salió a trabajar en otro recorrido, el 107 y él se sorprendió porque también le tomaron fotos, también lo pillaron esto del vídeo de ir a esperar el bus, de hacer el viaje completo, de tomar fotos no es algo que solamente hice yo, lo ha hecho mucha gente que comparte esta linda afición y es divertido por otra parte, el bus acá deja la autopista y entra en la vía local para los paraderos del cementerio que hay por aquí y de avenida Recoleta no se nota, pero esto es la parada de Metro Exposio Norte yo tomé el bus aquí, pero en el otro lado de la autopista este bus tiene pocas paradas intermedias, como lo pueden notar la mayoría del tiempo va en autopista el bus para seguido en Vitacura, pero ya desde ahí el trayecto es muy rápido, con pocas paradas nosotros volvemos a tomar la autopista y nos vamos directo a Quilicura son 7 kilómetros en que no le paramos a nadie, 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 nadie el bus va directo, derecho, derecho, derecho mientras vamos por la autopista, les cuento un poco más de lo que hablamos y también para reconocer un poco la historia de Chris me parece que la historia de Chris es muy bonita él vino de Perú, llegó a Chile en 2001, hizo familia acá me contaba que comenzó a trabajar de junior junior es un empleado que hace trámites o que lleva documentos y así con el tiempo fue creciendo y en algún momento le nació la idea de conducir buses grandes postuló, entró a conducir buses en Condor Bus, filial de Tour Bus condujo buses de un piso, buses de dos pisos y tras conducir esos buses grandes, postuló a algunas empresas de transporte público de Santiago estuvo 4 años en Alsacia y después pasó a Boy Santiago que es la misma express de antes y ahora lo estoy acompañando en este bus especial entonces suceden muchas cosas para estos encuentros hay toda una historia detrás de eso yo igual llevo desde los 13, 14 años documentando transporte público y hay un montón de historias en quienes conducen estos buses Chris ese día estaba muy feliz, muy feliz como profesional por conducir este bus eléctrico pero también muy feliz como papá porque su hija justo había recibido los puntajes de la prueba universitaria y le había ido súper bien son esas pequeñas alegrías de la vida y esos pequeños detalles los que yo rescato en estas aventuras urbanas además por supuesto del bus y del recorrido de lo que anoté Chris trabaja este bus con otro compañero que se llama Rafael entre ambos trabajan los buses eléctricos porque rotaban entre un bus y otro no sé si seguirá igual los buses comienzan la ruta en el terminal de los Chevers que lo veremos al final pero los buses están asignados al terminal de Huachuraba y para la carga hay un cargador en cabal que es la concesionaria de estos buses en Lampa, que está en las afueras de la ciudad nosotros salimos de la autopista Vespucio Norte en la comuna de Quillicura y desde aquí el bus ya hace una ruta normal en cada parada el bus tiene unos sonidos para indicar la apertura y el cierre de las puertas la existencia de estos recorridos el 430 y 435 es un tremendo alivio para las personas que viven en Quillicura y que tienen que moverse al sector oriente como el bus usa las autopistas el trayecto es muy rápido se siente muy rápido los buses en la autopista tienen limitación de velocidad son 50 km por hora pero aún así con el límite de velocidad el hecho de no tener muchas paradas hace que el viaje sea más rápido y también menos estresante en el viaje de ida cuando fui de Vespucio Norte a Vitacura el bus se fue con todos los asientos llenos y había muchos pasajeros de pie yo me pude sentar recién en Vitacura ya cerca de las últimas paradas pero el servicio llevaba a mucha gente esto le cambió la vida positivamente a muchas personas y todavía más con la nueva flota y con estos buses eléctricos Quillicura como contraste es una comuna de carácter residencial y también industrial hay varias industrias, empresas, fábricas a la zona sectores con bodegas, outlets y eso se mezcla con zonas residenciales de clase media y baja en Quillicura el bus 435 usa las calles Locampino, Manuel Antonio Mata y después General San Martín pasando por el corazón y el centro de la comuna ese día me imagino que por los trabajos del metro porque están extendiendo el metro hasta Quillicura había desvíos y hubo un tramo en que viajamos por otras calles eso nos permitió ver la plaza de Quillicura todo el sector del centro cívico de esa comuna que es una ciudad aparte la urbanización y la extensión de la ciudad ha terminado funcionando la comuna con el área metropolitana de Santiago para las personas de Quillicura el bus es el principal medio de transporte por lo menos por ahora porque no hay metro todavía hay otro tren suburbano pensado para el futuro pero la mayoría de los pasajeros usa los buses porque es lo que hay para ellos, por lo menos la gente que entiende del tema que conoce que es un bus eléctrico es toda una alegría tener un servicio con buses nuevos y tener estos buses eléctricos porque de algún modo Quillicura se siente como una zona postergada en esta materia en los primeros años de Transantiago la comuna seguía teniendo buses viejos en la mayoría de sus recorridos entonces, a pesar de que Santiago es una ciudad muy grande la ciudad no se siente igual en una comuna y en otra y en eso creo que es algo muy positivo que estén estos buses eléctricos en Quillicura llegamos a la avenida San Martín casi sin pasajeros todos fueron bajando el bus quedó vacío después de la plaza y lo que nos queda es el trayecto hasta el terminal Los Chévers que está fuera de la ciudad afuera de la parte urbana en una zona industrial en Los Chévers me bajé me despedí de Cris y terminó la primera parte de este viaje en el terminal había buses antiguos que estaban dados de baja no sé si seguirán ahí también vi la llegada de otros buses del recorrido 430 esos son los buses Cayo Mondego 2 nuevos que están trabajando buses con chasis Scania, Norma Euro 6 unidades muy cómodas que vimos en otro episodio en el bus 406C y de lo notable, por eso es primera parte vi llegar el otro bus eléctrico de 12 metros bus Soncton LSK6122 hice el viaje de vuelta en ese bus así que lo veremos pero después de la ficha dos buses en un capítulo estoy muy generoso Marco venía en ese bus ahí se bajó y nos quedamos conversando por mientras veamos la ficha y después vemos ese viaje bueno, el bus articulado lo vieron completo hay 38 asientos, son 18 asientos en la primera parte y 20 asientos en la parte trasera con un asiento doble y un asiento plegable capacidad para 141 pasajeros en este bus Soncton LSK6180 el bus de 12 metros que veremos ahora es el modelo Soncton LSK6122 también tiene piso bajo en casi todo el bus tiene 29 asientos capacidad para llevar 88 pasajeros y 30 personas sentadas Soncton en el mercado chileno ofrece tres modelos de buses eléctricos hay un modelo de 10 metros para el transporte en regiones está la versión de 12 metros y este bus articulado de 18 metros que tenemos en este vídeo en el transporte público de Santiago tenemos cuatro buses de esta marca en circulación son tres buses de 12 metros y un bus articulado los buses de buses bule llegaron en diciembre de 2019 y estos buses fueron inscritos en septiembre de 2020 estos vídeos como siempre son presentados por mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros puedes escribirme a cintarotachilla.gmail.com hay packs con descuento si es que llevas más de un libro y obvio, agradecer también a todas las personas que aportan con el botón súper gracias de verdad, muchas muchas gracias por apostar y disfrutar de este trabajo hecho con tanto cariño con Marco estuvimos un buen rato en las afueras del terminal Los Chévers pudimos ver la llegada de otro bus icónico bus Cayo Mondego 2 con chasis Scania Euro 6 que fue una de las unidades prototipo que llegaron por eso tiene el color antiguo, ese color naranjo y no tiene el color rojo con blanco de la flota nueva en la vuelta no veremos todo el viaje completo con las calles pero sí me interesa que veamos el otro bus para que lo conozcan el bus paró, subimos y estaba Rafael, el compañero de Cris con él también nos fuimos conversando aunque como no grabé todo este recorrido no tengo el video como para recordar tantos detalles de esa conversación pero son buena onda los dos conductores son muy buena onda muy buenas personas una experiencia muy divertida y creo que vale la pena haber retratado el episodio como lo que fue como una mañana completa viajando en estas novedades compartiendo con sus conductores reporteando y disfrutando disfrutando, yo creo que ese es el concepto disfrutar cuando les gusta hacer ese llevadero eso, hacer ese llevadero de mucha manera buscamos a tu canal con esas palabras de Rafael terminamos el viaje otra vez en Bitácura es bonito compartir con personas que aman su trabajo que se dedican que se nota que lo disfrutan y que pueden compartir esa alegría yo no he vuelto a viajar en el 430 y 435 pero desde ya le mando un saludo gigante a Cris, a Rafael también a Marco y a todos ustedes que ven todos mis videos que dejan bonitos comentarios que siempre tienen una buena onda conmigo yo agradezco a Dios porque me puedo dedicar a esto que me encanta esta pasión que creo que se transmite trato de que todos los videos sean algo grato, algo bonito yo sé que quizás no están pasando por un buen momento o que están estresados y pienso que este video es una pequeña luz en esos días siempre se puede siempre, siempre, siempre se puede el transporte público de Santiago cada vez tiene más buses eléctricos hay más unidades, más variedad de marcas y modelos siempre hay novedades tengo otro montón de cosas por contarles viajes en estos buses, viajes a otras ciudades pero es como dice Rafael cada trabajo tiene lo suyo, su cuota de estrés pero cuando lo disfrutas, pasa a un segundo plano por ahora me despido con estas imágenes del bus de 12 metros un bus Songtong que también es muy bonito pero es un poquito menos famoso que el bus articulado pero igualmente es una maravilla muchas gracias por la sintonía y que estén muy bien que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho ¡Chau!